Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a W2K15 ¡Cuántas ganas tenías de jugar este juego! ¡Ahí tenemos al último guerrero! La verdad es que gráficamente luce que flipas ¡Vamos, vamos! ¡Mira cómo se le marcan los músculos! ¡Vamos! ¡Buah, chaval! ¡Está atocicrado, eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Buah, que viene, que viene! ¡Que 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 viene, que viene! ¡John Senna! ¡Oh, oh! ¡Buah, chaval! Parece de verdad, madre mía ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Madre mía! ¡Buah! ¡Buen combate, eh, este! Último guerrero contra John Senna ¡Buah, chaval! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Madre mía! ¡Vale, vamos a la acción, chicos! ¡Qué pasa contigo, eh! ¡Qué pasa contigo! ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Suéltame! ¡Suéltame, cabrón! ¡colta! ¡Suelta! ¿Qué pasa contigo eh? ¡Toma Muscoone! ¡Uff! ¡Hijo de puta! Buah, chaval, la que me está dando, ¿no? Madre mía ¡Buah! ¡Mira! Buah, chaval, el pavo, ¿no? ¡Eh, eh, eh! ¡Para, para ya, ¿no? Joder con el puto John Cena Madre mía La que me está dando ¡Ja, ja, 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 ja! Pobre último guerrero Un poco de tranquilidad, ¿no, hombre? ¡Oh, sí, por las palas, ya no es cobarde! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Buah, ¿ya no se ha ganado? Joder, macho Qué rápido ha sido esto, ¿no? Venga, chicos Hasta un próximo combate Si te ha gustado, dale like Comparte y suscríbete Venga, chicos ¡Adiós!